¿Cuál es la diferencia de estos tres sistemas? Los paneles son varios paneles, por ejemplo, una ventana de dos metros puede haber cuatro paneles y se va poniendo uno detrás del otro, que se pueden abrir y cerrar, pero se pliegan uno detrás del otro. Hoy las cortinas que acabamos son algo de los más perdidos en las nuevas construcciones, ¿qué beneficios trae este tipo de producto? Bueno, sobre todo en lo acústico y lo térmico. También te protege los rayos UV, o sea, cuida los muebles de madera que tenés que no se arruben con los rayos del sol. Y además tienen una composición de PVC vinílico y eso hace que no se definan las telas y se protegen más y tienen más dura peligro en el tiempo. Gabriela, ¿qué diferencia hay de estas cortinas blackout que ofrece MG2 a las que se ofrecen generalmente en otros comercios? Bueno, lo que tiene es que trabajamos marcas Flexcolor sobre todo y son productos importados de Estados Unidos y de España. Tienen todos, son inífugas y bueno, también tienen acción sobre los rayos UV. ¿Son lavables también? Son lavables, viene el blackout vinílico, que eso se lava con detergente y agua y después vienen los que tienen arriba una tela, que puede imitar un lino, una gabardina, entonces en la textura no parece que es blackout en realidad. ¿Hay de distintos colores para poder seleccionar? Sí, tenés amplia, una amplia gama de colores y mismo digo de texturas. Bien, ¿qué precios, tiene precios accesibles lo que ofrecen aquí en MG2? Sí, tenemos precios accesibles. Son productos de alta calidad y tenés varias, para varios tipos de bolsillos digamos. Tenés las vinílicas que son las más económicas, después pasas a algunas telas que son intermedias y bueno, después vienen otras que son sumamente texturadas, rasadas, quizás son un poquito más caras. Pero ustedes tienen también asesores que pueden llegar hasta la casa, el departamento o el complejo para justamente asesorar qué tipo de blackout en la que se puede poner y colocar, ¿no? Sí, en realidad los blackouts tienen casi todos la misma composición, es más que nada estético, decorativo. Igual acá en el local hay una amplia gama de mostrario que se pueden ver y bueno, después sí se irá a tomar las medidas porque son productos que no son estándar, son hechas a medida.